¿Más fácil? ¡Ay, Hugo! ¡Un encendedor barato no se compara con el poder de un Thor! ¿Quién sabe qué? ¡Cabeza de la manegüe! ¡Decidido! ¡Vamos a atrapar a ese Thorco! ¿Qué? ¿Qué tonto se escondería aquí para espiar con unos binoculares? ¿Podría ser del equipo Magma? O del equipo Aqua, así que tengan cuidado. ¡Ay, sus horarias! ¡El ex...